Este año no falté, primo. ¿Verdad que sí? Dele arpa, maestra. Con muchísimo cariño para mi primo. Bueno, primo, estuve en el 17, pero en el 18 no estuve, pero estuve en el 19. Número 19, ¿ok? Naiti. Con cariño para todos, Rubén Darío. A todos los presentes en esta tarde tan hermosa. Aquí llegué con mi copla mensajera, con mi copla mensajera. Me llaman Janis Mejía, presten atención mi tierra, presten atención mi tierra. La que no tiene rival, a que es ni una arpa llanera. Canto con espigas, pero que otras no llegan. Soy carnaval y periquera, soy gavilán que viene alto, vuela. Soy pajarillo y girpa en tanera, soy, soy guacharaca en primavera. Y zumba que zumba en una fiesta llanera, y zumba que zumba en una fiesta llanera. Soy carnaval y periquera, soy gavilán que viene alto, vuela. Soy pajarillo y girpa en tanera, soy, soy guacharaca en primavera. Y zumba que zumba en una fiesta llanera, y zumba que zumba en una parranta como esta. Arriba, 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 con las palmas. Zumba, un abrazo. Zumba, un abrazo Apagay un parejo que baile este jorobo bien zapatiado. ¡Báílalo! ¡Vamos! ¡Báilalo! Para todas mis primas, con muchísimo cariño. Ok. Mi prima Elisa. Elisa Carmona. Sigo mi canto, orgullo de nuestra tierra. Orgullo de nuestra tierra. Y aunque mucho no lo acepte, es la música más bella. Es la música más bella. Yo sí la llevo de mí, voy por toda Venezuela. Y después de la cuenta, es nuestra música llanera. Soy carnaval y periquera. Soy gavilán, que bien alto vuela. Soy pajarillo y quinta ventanera. Soy guacharaca en primavera. Y zumba que zumba en una fiesta llanera. Y zumba que zumba en una fiesta llanera. Soy carnaval y periquera. Soy gavilán, que bien alto vuela. Soy pajarillo y quinta ventanera. Soy guacharaca en primavera. Y zumba que zumba en una fiesta llanera. Y zumba que zumba en una fiesta llanera. Sí señor, una parranda bien buena celebrando los 19 de mi primo Josué.